Creo que por aquí sale la serpiente gigante que nos va a perseguir ¡Tres, dos, uno! ¡Salgo! ¿Sale por aquí? ¡De momento no sale! ¡Sí que sale! ¡Sí que sale! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡No! 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 ¡Segundo intento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale la serpiente! ¡Oh, ahí hay otro camino, chicos! ¡Y por ahí parece que otro! ¡Vamos a ir por aquí! ¡Salta! ¡Vale! ¡Oh! ¡Está casi llegando! ¡Salta por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue detrás, sigue detrás! ¡Sigue detrás, chicos! ¡No! ¡No! ¡Viene, que viene, que viene! ¡Por aquí! ¡No puedo! ¡Me han engañado! ¡No se puede ir por ahí! ¡Ya tengo detrás, chicos! ¡He perdido mucho tiempo! ¿Aquí puedo? ¡Serpiente, no podrás ir conmigo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Por aquí puedo ir? ¡No! ¡Hemos sido engañados! ¡No! ¡No te frenes! ¡Hemos sido engañados! ¡La tengo detrás, chicos! ¡Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Hemos llegado un poquito más lejos, ¿no? ¿Por dónde, por dónde? ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Sigue detrás! ¡No quiero mirar! ¡Sigue detrás! ¡Lexcel! ¡Me he salvado de la serpiente! ¡Me he salvado de la serpiente! ¡Me he salvado de la serpiente! ¡Vale, chicos! ¿Y ahora dónde estamos? ¡Nos hemos salvado de la serpiente! ¡Viniendo por aquí! ¿Vale? Pero hemos llegado a una zona en la que no tengo muy bien... ¡Uh! ¡Qué cascada! ¡Qué chulo! ¡Y mirad qué pirámide! ¡Uh! ¡Qué secreto guardar esa pirámide! ¡Uh! ¿Qué habrá aquí dentro, chicos? Bueno, lo primero que vemos es... ¡Unos esqueletos de alguien que ha pasado por aquí! ¡Ya! ¿Cómo que entra ahí? ¡Eh! ¡Se ha escuchado algo! ¡Uh! ¡Hay una plataforma, chicos! ¿Qué habrá aquí dentro? ¿Entramos, no? ¡Vale! ¡Bajamos para abajo! ¡¿Dónde nos estamos metiendo?! ¡Subimos por aquí! ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡Esto es el templo de la serpiente como homenaje a su dios! ¿Y cómo se supone que tengo que superar esto? ¡In modo concentrado, chicos! ¡Suelta! ¡Uh! ¡Muy bueno! ¡Salta! Piedrecita, tengo que entrar por aquí Vamos Let's go, chicos ¿Qué más secretos guardará el templo de la serpiente? Vamos, para adentro ¡Oh! ¡Una super serpiente! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! Eso corta la cabeza de la serpiente, ¿no? ¡Dios! 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 ¡Mira la serpiente! ¡Dios! ¡Corre! ¡Dios! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh! ¡Ven la noche! Mira, yo he ido por aquí, chicos ¡Ay, eso me cae! Me he saltado todo eso Por aquí, por aquí Estas paredes se van a poner mal, ¿no? Me van a chafar ¡Me van a chafar! ¡Lo sabía! ¡El templo de la serpiente! ¡Es una trampa mortal! ¡Corre! ¡Uh! ¡Llego! ¡Có! Tengo que ir rápido, chicos Lo he hecho súper bien Lo que pasa es que no he calculado bien El segundo salto Vale, 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 vale Vale, 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 vale Último salto Vale, let's go Vale Aquí no parece que haya agujero Donde salga una serpiente Así que estamos Así que estamos... ¡Estamos Gucci! ¿Qué más? ¡Pero qué grande es este templo! ¡No se termina nunca! ¡No! Otro agujero de una serpiente gigante ¿Qué es eso que ves? Es un tesoro El tesoro secreto del templo de la serpiente ¡No quiero! ¡Vámonos! ¡A por él! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! ¡Y ahora que tengo! ¡Tengo que escapar de la serpiente! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Dios! ¡Cómo corre! ¡Dios! ¡Cómo corre! ¿Estoy salvado aquí? ¿Estoy salvado? Pensaba que me agarraba, chicos Pensaba que estaba muerto ¡Uf! ¡Otro cadáver, chicos! ¡Otro cadáver! ¡Aquí ha muerto alguien! La serpiente no vendrá de golpe, ¿no? ¡Ay, tengo miedo! ¡Llego! Vale, llego al checkpoint ¡Oh, no! ¡Otro cadáver! ¡Otro cadáver! ¡Tenemos que correr! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Corre, chicos! ¡No! ¡Corre! ¡Por tu madre! ¡Corre! ¡Dios! ¡La serpiente! ¡Dios! ¡Madre miente! ¡No! ¡No! ¡Salta! ¡Uf! ¡Me he salvado, chicos! ¡He saltado desde allá arriba! ¡A la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicos, mirad! ¡Tengo el Robux dorado! Y lo que yo no sabía Es que daba poderes ¡Mirad, chicos! Cuando lo conseguís ¡Podéis volar por todo el mapa! ¡Mirad, chicos! ¡Los demás! Solo van caminando Y van muriendo A manos de la serpiente ¡Pero yo vuelo ¡Pero yo vuelo como superman! ¡Soy superman! ¡Mirad, chicos! Por ejemplo ¿Podremos llegar a esas montañas? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Vale, chicos! ¡Estoy en la cima! Si dejo de utilizar el Robux ¡Me caeré! ¿Qué pasará? ¡Uf! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad, chicos!